Gracias por continuar con nosotros. Esto es Buenos Días, Heredia, a través de Luna TV, canal cincuenta y tres. Decía a señores, pues, fuera de cámara, que el país y nosotros los comunicadores debemos de pedir excusa. ¿Podemos decir la palabra pedir perdón? Perdón. Por lo menos excusa. O disculpas. Sí, o disculpas. Ya no hay condenado en Odebrecht. Bueno, nosotros ellos por lo menos utilizábamos la palabra supuestamente. Ya el señor Díaz Rúa y el señor Ángel Rondón fueron al sueldo, según la sentencia. El señor Rondón estuvo en la tumba de su hijo siete años después de que se inició ese proceso y tres años. Muy bien merecido. Porque yo sé lo que digo, los jueces hablan por sentencia. Y si los jueces dijeron que no hay nada, y dice un amigo de H, supieron amarrar bien, o supieron limpiar bien, como uno dice. Pero, es decir, que el país le debe una disculpa a todos, a todos los que estuvieron involucrados. Porque acuérdense que eso empezó una lista grandísima. Y se tenía que esperar, porque cuando fueron absueltos los demás, decíamos, no hay sobornados. ¿Y cómo es que hay un sobornador? Sí. Entonces, fue lógico que la Suprema tomara esa decisión. Recuerde que Miriam Germán Brito dijo en algún momento, cuando no era la procuradora, que no había como las pruebas para condenar y que esto se iba a caer. Pues doña Miriam tenía razón, pero en su gestión como procuradora, esto siguió trabajándose. Se cayó, como dice. Sabemos que ella dijo que habían cosas que ella no podía controlar, bueno, que no sabemos cómo ella era procuradora, cómo es procuradora, si ella no puede llevar las ariendas de su institución que ella representa. Pero ella lo dijo antes de ser procuradora, y así terminó siendo entonces. Aunque ellos siguieron con la película, su procuraduría siguió con la película de Odebrecht. Vamos a decir las cosas como son. Siguió con esta película. Esta película que recordemos que fue todo un montaje en la mañana temprano, donde se llevaron muchos en camisilla, pantalón corto, como estaban en la casa, porque fue en la madrugada. Donde se llevaron un ministro del gobierno en ese momento, porque fue un montaje que hizo en ese caso Jean Alain Rodríguez y su jefe, quien era Danilo Medina. Eso fue así todo un teatro, como están siendo las demás operaciones. Drones, helicópteros, agentes por mucho, en los diferentes allanamientos. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. No tenemos condenas. Y usted sabe que estas condenas se pueden ir dando como en el mismo caso de Odebrecht. Odebrecht, después van a comenzar a desvanecerse y la Suprema puede ser que en un momento haga lo mismo. Pero yo recuerdo todas las páginas que decía el Ministerio Público que tenía cuando Odebrecht. Lo mismo que ahora con Medusa, con Antipulpo, con Coral, Coral 5G. Casos blindados. Entonces, lamentablemente, como que ya no nos sorprendemos. Y le voy a aconsejar algo a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público. Si van a hacer otro tipo de operación, háganla, llévense a la gente detenida, investiguen primero y después detengan. Y dejen el montaje, porque ya los dominicanos no le vamos a creer ese montaje. Que respeten el debido proceso. No le vamos a creer ese montaje que hacen esa película más injusto que hacen. Para nada. Pero hoy hay que pedirle perdón o excusas a todos los que estuvieron involucrados, supuestamente, que fueron imputados, que hoy son libres e inocentes. Y hay una sentencia definitiva. De la Suprema Corte de Justicia, no es cualquier cosa. Entonces ya. Es decir que, si le habían quitado la visa, hay que devolver esa. En el único país que no hubo, mira, un país de corrupción y no hubo corruptos como Debrecht. No hubo corruptos. ¿Qué cosa? Y el dinero que ellos dijeron que sí habían entregado al propio Debrecht, entonces, ¿qué fue eso? Se habla de 90 millones. ¿Cómo fue entonces? De dólares. Porque ellos mismos lo aceptaron. Siete años después, pero el señor Rondón. Yo quiero ver a Rondón. Me gustaría verlo para yo despedirle. Pero Rondón siempre anda ahí en restaurantes, todos los restaurantes finos y caros en Santo Domingo, en el distrito y en Yates. Él nunca ha estado, padece una comitita cara en un restaurante de esos de la capital. Yo voy a esperar a que venga. Yo tengo un amigo aquí que conozco a alguien que cuando me venga le voy a decir que me invite. Invítelo, pero no cualquier restaurante. Sí, pues yo quiero hablar con él. Mire, Abel Martínez decide lanzarse a las calles otra vez a hacer recorridos. Yo no lo veo mal. No, no, porque uno no lo ve mal. Porque, por ejemplo, usted dirá, Francisco Javier García anda en la calle, ¿tabes? Pero ¿y qué dice la ley de partido? Sí, pero dice que hace recorridos, no está diciendo como candidato. A recorrer, bueno, es lo mismo. Yo te voy a decir algo. Por ejemplo, Omar Fernández, siendo diputado, siempre siguió haciendo recorrido por el distrito. Sí. ¿Sabes quién más? Que yo siempre lo mencionaba. Víctor Fadu, siendo diputado, siempre seguía todos los fines de semana haciendo actividades. Actividades. Entonces, a veces también la gente dice, bueno, por lo menos no está en la política. La ley de partido permitirá eso. No, porque si tú no estás haciendo campaña como tal, tú puedes visitar a quien quiera. Porque usted se puede reunir en una casa, ¿no? Claro, ella casa, sí, eso. En una casa, cuatro o cinco personas, de los altos dirigentes, vender esto. Y tú no andas con una bandera diciendo que es política, claro que sí. ¿Cuántas debilidades tiene esa ley? Sí, pero bueno, yo creo que a veces que es una vacación y ya como que se va a comenzar a darme otra vez. Pero esa ley tiene muchas debilidades, señor Espejo. Porque todos, porque miren, el presidente ganó de una vez y ya salieron diez fueron del PRM. Siete, ocho. ¿Eso es peor? Sí, pero está bien. Porque yo lo englobo a todos, a todos los que están. Y usted dice, pero ¿y qué ley fue que nosotros hicimos de partido? ¿Por qué no importa la ley que hay y que prohíban cosas? Porque aquí todo se hace, aunque ya leyes. Ay, que la Junta no tiene, como dice un amigo, la Junta no tiene autoridad. Pero de todas las prórroga que le daba la Junta en la campaña para presentar a los partidos, son un relajo. Eso es un relajo. El mal ejemplo lo ponía la misma Junta y los mismos candidatos y partidos políticos. No sé, y tú esa vaina lo dices aquí. No, a eso no le colocan publicidad, eso es un incidente. A eso no le den oportunidad. Tú diciendo la verdad, porque esa es la democracia. La democracia es esa. Entonces, ¿cuál es la democracia? La democracia es decir lo que ellos quieran que uno. La democracia era semanal con la prensa, con Luisa Binaderi, de hacer las preguntas que sean simpáticas para el presidente de la República. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Nadie le va a preguntar al presidente, atención para ahí, colega, nadie le va a preguntar al presidente que cuáles son los beneficios para una persona de clase media que tenga una empresa PYME, que son las PYME, son las que generan los empleos aquí, 10, 12, 15, 20 empleos. Nadie le va a preguntar al presidente eso. Yo no he visto a nadie, yo estoy loco por ahí para preguntarle aquí, ¿cuáles son los beneficios yo como PYME, como PYME, que el Estado me da a mí, que contribuyo a esos bonos, gasos, la realidad. O sea, el bono escolar ahora que lo dan también, los mil pesos, todo ese disparate, ¿cuáles son los? ¿Qué es lo que a mí se me va a devolver? ¿Qué contribuyo tanto a eso? ¿Qué a mí se me va a devolver? Nadie, no hay un colega que le va a preguntar a él, que vayan haciendo un reguero de preguntas que tú dices que no van al tiempo. Pues yo no puedo creer, señores. Sí, porque usted va a muchos países y usted dice, ay, pero que ese país se paga muchos impuestos, pero te devuelve eso. Se le devuelve. Se le devuelve de una manera u otra a la población. En el caso de nosotros no. Y prepárese porque vienen las reformas fiscales. Donde usted sabe lo que va a pasar. Que va a subir. Miren, hoy es Día Internacional de la Juventud. Felicidades, señor García. No, acuérdense que cuando llega hasta los 40. No, eso era antes ya. Ah, eso era antes. Ya te lo cambié. Ah, tú tienes más de 40. Sí, ya usted lo cambió eso. Ah, sí, conviene cambiarlo. Felicidades a todos los jóvenes y a esos jóvenes que tratan de que la juventud sea la mejor etapa y la llevan de la mejor manera, haciendo cosas importantes para su país y para los suyos. Miren, se forma un ciclón tropical, el número 5 sería de esta temporada ciclónica. De convertirse en tormenta adquirir el nombre de Ernesto. El ciclón provocaría lluvias de 2 a 4 pulgadas en la República Dominicana. El Centro Nacional de Huracanes informó la formación del ciclón tropical número 5 de la temporada ciclónica, el cual tiene altas probabilidades de convertirse en tormenta a finales de este lunes. De convertirse en una tormenta adquiriría el nombre de Ernesto. Para las 5 de la tarde, hora en la que se formó el fenómeno atmosférico, se encontraba a unos 1,530 kilómetros este sureste de la antigua. Posee vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste noreste a unos 33 kilómetros por hora. Pero la trayectoria que viene, gracias señor director, miren, ajá, pero, y como yo, ¿usted cree que eso de ese giro? Mire el giro que tiene, que va a subir. Dice la trayectoria pronosticada, se espera que el fenómeno natural se mueva a través de las islas de Sotavento el martes y se acerca a las islas vírgenes de Estados Unidos y Gran Bretaña el martes por la noche. Pero tiene un giro. Prepárense porque aquí va a caer agua. Puede ser, para paliar. Bueno, hemos llegado a la parte final, señores preas. ¿Podemos seguirnos? Se han quedado varios temas. ¿Podemos seguir? Porque... Yo me reía el fin de semana con un titular de la gente del pregonero, el buen amigo Kelvin Faña. Dice, Domingo Ebrito se quedará oliendo sin guisar. Ay, 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 qué cosa, Dios mío, que Danilo Medina hizo esa magia para que creyera. ¿Usted se acuerda que yo lo dije acá, señor director, búscame, que eso era un caramelo envenenado que Danilo estaba haciendo para salir de Charlie Mariotti? ¿Salió de Charlie Mariotti? Así es. Miren, señores, yo no me quiero ir sin hablar de este tema y pueden colocar las imágenes. Ponga el video, señor director, si usted puede, de los plásticos por útiles escolares en el Distrito Nacional. Yo lo voy a dejar pasar. Impulsado por la señora Carolina Mejía. Adelante, señor director. Que Carolina, tú votaste por ella y ella te puso a recoger basura. ¿Qué te está diciendo? Que lo que tú vas de basura. ¿Cómo es que yo? Tú no votaste por ella. Ahora que te puso tanto tanto como gobierno, te puso a recoger basura. ¿Qué te está diciendo? Para la situación. Así está la situación aquí. La actividad que tiene Carolina Mejía. Miren cómo están estos casos. Hay un desol en total aquí. Un desol en total. Miren, señores, es bonito que se impulse a la gente y se anime a la gente a reciclar, a que los plásticos se pueden reciclar. Eso es magnífico. Eso es una excelente idea. Ahora, la forma en que se hace, que no es la primera vez, no trae ningún tipo de beneficio a la población. Siento que es una humillación que se le hace a la gente pobre, a las madres y los padres que tal vez no tienen cómo comprar útiles escolares. Que si existiera realmente un sistema educativo donde se aporta con el 4%, esto no fuera necesario. Que otras instituciones fueran a ofrecer dádivas, mochilitas, mascoticas. No, y tal. Porque se supone que hay un 4% que debe de dar todo esto. Sí. Que debe de suplir todo esto y que el ayuntamiento del distrito y otros ayuntamientos más, otras instituciones, se encarguen de otras cosas de lo que realmente deben de encargarse. O un relleno de ellos. Esto ha sido dos veces de desorden. Ahora, lo que me avergüenza como dominicana y como comunicadora es ver que los periódicos y los comunicadores ayer solo subieron ese titular. Póngalo, señor director. Donde dice, el Distrito Nacional, que para eso lo pedí, recoge botellitas arrojadas por personas que abandonaron filas de plásticos por escolares. Ahí se habla hasta de muertos, se especula, porque hubo heridos y gente que se desmayó. Y aquí hay periodistas que están pegadísimos, sobre todo en las redes sociales, y que tienen un prestigio que no han adquirido y que uno mismo era seguidora de esa gente, porque entendía que estaban haciendo una cosa buena. Señores, que pusieron varios pocs ayer, valorando el trabajo que hizo la alcaldía después de este relleno, de este tollo. Y aquí le correspondía limpiar. Ay, yo mía. No era la alcaldía. ¿Y por qué hay que hacer estas primeras planas en las redes sociales y los periódicos? No ponen que se desmayaron. No hay periódicos que lo han puesto. No. No hay influencers de estos pegados que le están pagando su cuarto, que Carolina Mija está pagando su dinero. Gente desde las 12 de la noche. Escuché testimonio yo. Oye, gente que, gente, comunicadores y periodistas, que la gente cree en ellos. Sí. Como un Ramón Tolentino. Y puso varios pocs en su red social. Etiquetando a la alcaldía y a Carolina. Ramón Tolentino no se ha puesto a ver. No ha analizado. Pero no puso los desmayos como ahí. No, 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 tanto a eso. No ha analizado. Usted vino de abajo, por favor. Usted viene de abajo. Recuérdese. La humillación que le están haciendo a esas personas. Por una mascota que por una tablet. Tolentino, si tú miras un poquito más para allá. Que no tengo el placer de conocerte. No, no, pero vamos a decir. Que le van a aparecer de la segunda tajada. Y los demás colegas que pusieron. En las relaciones públicas. ¿Qué es la educación de plástico? Hay un testimonio que tiene el litigio. Una señora que tiene seis hijos. Y hay otra que tiene nueve hijos. Y la de nueve dice que consiguió cinco mochilas. Que los muchachos se van a poner. Pero no es la mochila, es la tabla. Lo que le interesa. La tabla. El desorden. Entonces, cuando usted se pone a ver esas largas filas. Le voy a contestar. Pero que para qué tenemos un jodido 4% de educación. Si usted ve un poquito más. Si tienen que hacer eso a otras instituciones. Para ello, me pregunto. No vamos bien. Es que no. La fila te lo dice a ti. Y la cantidad de plástico. Usted dice 77 millones de plástico. Es decir que no vamos bien. ¿Y por qué no se hace eso? Síguenos políticos humillando a la gente. Porque eso debería de hacerse entonces cada cierto tiempo. Para no tener plástico. En otras cosas. Justamente por eso digo. Porque es muy bonito. Eso es una buena obra. Reciclar. Eso es excelente. No, porque el dominicano se mueve. La mochilita, los dos lapiceros, el cuaderno y la tablita. Y es en el bulto. Y como ella tiene un proyecto presidencial. Ella cree que eso le va a sumar votos. Y le puede sumar. Porque los periodistas están vendidos. Porque están recibiendo su mensualidad. El sábado le voy a contestar. Honorable alcaldesa. En el programa Límite Informativo. De eso. Terrible, señores. Eso no dice a nosotros como nación. Que no vamos mal. Que vamos peor. Que estamos peor. No vamos bien. Señores, hay que marcharse hasta mañana martes. Gracias por haber compartido con nosotros a través de Luna TV en Buenos Días. Buenos Días, R.D. Por Luna TV Buenos Días, R.D. Por Luna TV Pulto de... Por Luna TV